Han finalizado las obras de restauración del Palacio Ducal de Cogolludo. Así lo ha confirmado oficialmente ya el Ministerio de Educación y Cultura, que recuerda que la intervención llevada a cabo por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, IPCE, comenzó en agosto de 2010 y ha supuesto una inversión de 2.100.000 euros. Los trabajos han servido para consolidar y restaurar la fachada, la única crujía cubierta del cuerpo principal del edificio, los patios principal y de servicio, los antiguos jardines y la tapia muralla. Las investigaciones arqueológicas e históricas realizadas durante la intervención han aportado además información relevante sobre la estructura original del inmueble. Entre los aspectos descubiertos con estas obras, se ha conocido la existencia de dos niveles en el jardín dotados de una fuente y un estanque, o la configuración de las galerías del patio principal, con dos alturas con arcos de piedra labrada y una escalera de tres tramos. El Palacio de los Duques de Medinaceli de Cogolludo es una de las primeras y más importantes manifestaciones de arquitectura civil renacentista de España. Fue diseñado y construido a finales del siglo XV, dentro de las corrientes del 480. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1931.